hola gente chica de youtube estamos acá en otro video para el canal y bueno yo me pido que hoy vamos a enseñarle el mascota de mi primo este es una mascota, mira mocholi, ahi mira, mira, bueno hoy Emma no pudo venir, puse la banda y viene la buena nada mas y bueno, y les voy a enseñar mi canal ese es mi canal, gracias a ustedes hay 13 suscriptores y bueno vamos a ver un video y si me río pierdo y bueno esperen, esperen una cosita ando un poco enfermo y bueno, hay que hacer y hoy vamos a enseñarles mi nuevo video para el canal de minecraft no lo he subido, se los voy a enseñar, no lo he subido esperen, 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 un puto montón de video, un montón y bueno, ahí lo he encontrado, un video que no, no he subido esperen, miren, miren hola y bueno, les voy a enseñarles mi tracker cuando, bueno, nos ya está bien de Bueno, yo estoy hablando, pero bueno, ahora empecé a hablar, miren, esa es mi casa, lo hecho con Emanuel Granda y bueno, y bueno, de arena, arcilla gris y lingote de hierro, vidrio negro en cartel para hacer la casa, que es el nuevo mecanismo de las cosas para, señoras y esto es un montón de piedra, lana de color amarillo, negro, barra de hierro, un poco de la araña, un ancho de cable, redstone, algo en bloque, un pistón normal, losas de ladrillo de piedra, arena, hilo de araña, vamos a contar de acá, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a dejar ese bloque y a partir de acá hacia atrás, 1, 2, 3, 8 bloques, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 8, 1, 1, 2, 1, 2, 1 bloques, tienen que romper, no, romper no, tienen que contar 21 bloques y tiene que quitar el bloque de los 21, y bueno, y bueno, no se lo puedo mostrar tanto la casa, pues no termino más gente, y se los voy a mostrar cuando termine, voy a cortar el video, ya estoy re cansado, y bueno, cuando termine se los voy a mostrar, y bueno, este fue el video de hoy, gente de Youtube, y espero que dejen otros comentarios, miren como quedo la casa, el que es hermoso, y bueno, espero que dejen su comentario, y comentario, y dejen un buen like, y suscribanse, y no dejen de ver nuestros videos, nos vemos en la próxima, bye!